Tiene la palabra el diputado Martín Soria. Muchas gracias, señor presidente. Sin dudas, hoy es un gran día para todas y todos los argentinos. Hoy a la mañana nos enteramos que en tan solo ocho meses de gobierno, de los cuales la mitad, cuatro meses ya han transcurrido con una pandemia global que afecta al mundo entero, hoy temprano nos enteramos del acuerdo con los acreedores externos que logró nuestro gobierno nacional. Este acuerdo que junto a la reestructuración de la deuda que trataremos hoy, la deuda en moneda nacional, este acuerdo va a permitirnos a nuestro gobierno y a todos los argentinos reestructurar más de 100.000 millones de dólares de la inmensa y responsable deuda contraída durante los cuatro años anteriores, generando así un ahorro para los próximos años de más de 50.000 millones que nuestro gobierno va a destinar, sin lugar a dudas, para reactivar la obra pública y que la Argentina vuelva a crecer. Miren, si no será un día importante que hoy mismo, en horas del mediodía, nuestro presidente, nuestro gobierno relanzaba el plan Procrear, devolviéndole el sueño a miles y miles de jóvenes parejas, miles de argentinos, de tener una casa propia. Y otro gran anuncio en el día de hoy, la tercer cuota del ingreso familiar de emergencia con el que asistimos en medio de la pandemia a más de 9 millones de argentinos, junto con los ATP para más de 300.000 empresas con las que asistimos, pagándole el 50% del salario de los trabajadores. Ahora, con este proyecto estamos ampliando y readecuando el presupuesto de gastos del Estado, volviendo a poner al pueblo y a las familias argentinas, en definitiva, como el objetivo central de las políticas públicas del Estado. Fíjense, si no, que el 80% de las modificaciones presupuestarias que contiene este proyecto que estamos analizando son para aumentar el gasto en la seguridad social, para devolver subsidios al consumo de la energía, los subsidios al transporte, los subsidios a la educación a las universidades y para volver a hacer obra pública en Argentina, que siempre son una prioridad de todas nuestras gestiones. Y en este sentido, permítame, señor Presidente, reconocer la inclusión de una obra muy importante para todos los rionegrinos y para los vecinos de mi ciudad de General Roca. No puedo dejar de mencionar una obra muy, pero muy anhelada para los vecinos de mi ciudad. Ya en el año 2009, en el año 2009 me tocó como legislador provincial acompañar al ex intendente, a mi padre, el gringo Soria, a varias reuniones a Lenosa, precisamente por el tan anhelado plan director de ampliación de las cloacas de la ciudad de General Roca. Si bien las redes de agua, las redes de cloacas en Río Negro dependen del Estado provincial, siempre, eternamente, la falta de recursos y la desidia siempre atentaron contra este tipo de obras tan, pero tan necesarias. Ya como intendente, durante ocho años tuve que interponer varios amparos por el desastre ambiental que generaba el colapso de las redes de cloacas en la ciudad de General Roca. En el 2014 estaba todo listo, pero claro, llegó la revolución de la alegría de Mauricio Macri y tan necesaria obra para mi ciudad y para Río Negro quedó en el olvido. Hoy, con este proyecto de ampliación, vuelven a estar incluidas las obras para la ciudad de General Roca, que beneficia a todo Río Negro en definitiva. Por eso quiero agradecer a nuestro gobierno, en nombre de todos los vecinos de mi ciudad y de Río Negro, también al presidente de la Honorable Cámara, a Sergio Massa, el presidente de mi bloque, también a la gente de Lenosa que trabajó incansablemente junto con la actual intendenta María Emilia Soria, a Enrique Cresto, al compañero Néstor Álvarez. Y permítanme decirles que hoy, con este proyecto de ampliación y readecuación del presupuesto nacional, estamos sin lugar a dudas en un momento histórico. Un cambio real de paradigma, un presupuesto pensado por y para la gente, para los trabajadores, para las familias, para la producción, para el desarrollo social, para la educación, un presupuesto federal para todas las provincias y los municipios. Fíjense, Río Negro, en estos casi ocho meses, se recibió casi 10.000 millones de pesos de asistencia financiera. Una provincia con las arcas fundidas. Lamentablemente, hoy volvemos a escuchar a algunos diputados y diputadas ya de la oposición, que al tratar este proyecto de ampliación presupuestaria, los volvemos a escuchar con el decálogo de frases célebres. Que hay que recortar gastos, que hay que achicar el Estado. Siguen hoy en medio de la pandemia. Si puede ir redondeando. Ya termino, señor Presidente. Hoy en medio de la pandemia, lamentablemente, volvemos a escuchar el decálogo de frases célebres. Hay que evitar el déficit fiscal. Otros hasta volvieron a hablar de que hay que bajar el costo del trabajo. Siguen sin entender, evidentemente, que desde el fondo de nuestra historia, para nosotros el trabajo no es un costo, es un derecho. Siguen sin entender y criticarnos. Criticando sin razón, sin ponerse colorados, sin hacerse cargo del desastre económico y social que nos dejaron el 10 de diciembre. Y nosotros, como lo estamos demostrando hoy y a lo largo de estos 8 meses, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer como peronistas. Nosotros vamos a seguir gobernando para transformarle la realidad a todos y a todas las argentinas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.